Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Hoy voy a compartir contigo un código de descuento del 20% para que puedas activar en el Ninja 5 y el Ninja 5 Plus el H.265 y como te digo, con un 20% de descuento. Si tu pregunta es por qué ibas tú a querer activar el H.265 en tu Ninja 5 teniendo el ProRes o el ProRes RAW, los motivos son muchísimos. Como sabes, como filmmaker es un auténtico drama la gestión del almacenamiento. Nos tenemos que automarcar nosotros políticas de borrado, borrado a los seis meses, borrado al año y muchos de los clientes que podamos tener no son clientes audiovisuales, no son productoras, no son canales de televisión, no nos han pedido para nada grabar en ProRes RAW ni en ProRes y lo que sí que desearían es que conservásemos durante más tiempo los materiales por si necesitan alguna copia o algún clip o algo. Porque al final son los recuerdos lo que estamos capturando. Así que si lo que haces son bodas, si lo que haces es corporativo, si tu cliente final no es un cliente audiovisual, entonces no tiene sentido que estemos utilizando ProRes RAW, ProRes y lo tiene mucho más que utilicemos H.265 que tiene una gran compresión, tiene una gran profundidad de color, tienes 10 bits, 422 y en un tamaño muy comedido, muy comprimido y por lo tanto que puedes mantener durante mucho más tiempo. También puede ser que me digas, oye, mi cámara ya graba en H.265 internamente. Bueno, no todas lo hacen, lo hacen pocas. Si tienes por ejemplo Sony y tienes una Sony A7S III, una A7 IV, sí graba en H.265 pero solo en NTSC, pero no lo hace en PAL. Por lo tanto, si tú quieres grabar en PAL y además aprovechar el H.265, necesitas el Atomos Ninja o Atomos Ninja V. Si utilizas NTSC y puedes grabar internamente, perfecto, y además si quieres también puedes grabar de forma redundada, o sea que al final el Atomos Ninja también tiene la ventaja de tener esa copia de seguridad o de forma redundada tener dos copias de cada grabación. También lógicamente puedes grabar con un códec en la cámara y otro diferente en el Ninja V. En fin, ya las posibilidades son muchas. Y luego el tema de que me diréis, oye, es que el H.265 lo veo bien para entrega pero no para edición porque para editar está mejor el ProRes RAW, el ProRes. Tampoco es verdad porque los últimos procesadores de Apple, tanto el M1, M2, M3, ya incorporan codificadores y decodificadores en hardware para trabajar con el H.265 de forma totalmente fluida. Y también las últimas generaciones de procesores Intel, creo que es de la generación 10, pero desde luego la 12, la 13, lo tienen con 100% de seguridad todos los procesadores que terminan con la letra K. No alejáis los que tienen la KF, estos que son un poquito más baratos, porque la letra F, digamos, es mala en el sentido este de que no incluye los codificadores y decodificadores hardware para los formatos de edición de vídeo como el H.265. Pero si compras cualquiera con la letra K, esos son buenos y vas a poder editar con total fluidez el H.265, aprovechar, como digo, los 10 bits, el 422 y al final tener unos archivos, unos fuentes brutos muy pequeñitos que vas a poder conservar durante mucho tiempo. Así que nada, ahora vamos al ordenador y te muestro cómo activar ese H.265 con el descuento del 20%. Lo primero para activar o para registrar el producto vamos a la web de Atomos.com y vamos aquí a My Atomos Portal y aquí pondríamos, si no tenemos una cuenta, que es lo normal, registrarnos. Aquí pondríamos nuestros datos y a continuación tenemos que poner los datos del producto que vamos a registrar. En este caso será el Atomos Ninja, 5, el número de serie y el Device ID. Aquí podéis encontrar el número de serie en vuestro equipo. Bueno, pues entonces te vas a tu Ninja 5, ¿vale? Si sale la pantalla toda roja, pulsas en la pantalla y en la parte esta de aquí, vamos, a ver aquí, donde estaría aquí el tiempo, que ahora está todo con rayas, no hay tiempo, le das a la flechita esta de aquí, ¿vale? Y te sale esto. En este menú vas a encontrar dos cosas, el Info y el Activation. En el Info vas a encontrar el Device ID, ¿vale? Simplemente le das aquí y lo encontrarás, no te lo pongo porque no quiero que te lo copies. Y si te vas aquí a Activation, encontrarás el otro parámetro, que es el Device Activation ID. Una vez que entras dentro de Atomos, de tu perfil o de tu cuenta, ya puedes activar algunas cositas. Hay cosas que son gratuitas, como esto. También puedes activar lo que es el ProRes RAW y el DNX. Estos dos códecs son también gratuitos. Y si quieres el H.265, que es el que estábamos hablando, tienes que pagar 99 dólares. Pero tengo un trucazo porque tengo un cupón de descuento y que voy a compartir contigo. No sé cuánto tiempo va a durar, pero este cupón funciona. El cupón se llama así, 20H265, y lo que te hace es un 20% de descuento. Por lo tanto, puedes activarlo por solo 79, ¿vale? Podemos probar otras combinaciones por si hubiese uno de 40, pero no existe y tampoco existe uno de 100, ni de 80, ni nada así, ¿vale? Pero el de el 20 funciona, como ves. Así que Activate Now y aprovechémoslo, ¿no? Ya ponemos nuestros datos y terminamos la compra y hemos conseguido por 79 dólares el H.265, que va a ser muy, muy práctico. Bueno, pues ya lo tenemos. Como podemos ver aquí en nuestra cuenta de Atomos, ya tenemos en el dispositivo activado el H.265. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí, Download Token, para activar esto en el dispositivo de verdad, ¿vale? Entonces damos aquí, Download Token, te baja una carpetita, vienen dos archivos. Uno es el Tutorials, que es hacer lo que te estoy comentando, y el otro es este archivito, que lo que tienes que hacer es pincharlo y arrastrarlo al Home de tu disco duro que tienes que tener conectado en el dock conectado a tu PC. Y esto es todo. Bueno, ha sido fácil, ¿no? Bueno, me debes un café, por lo menos, del descuento que te acabo de conseguir. Así que, nada, espero que te haya gustado. Suscríbete si no te has suscrito todavía. Activa la campanita para que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que haga. Y nada, nos vemos en el próximo. Venga, chao. La campanita para que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos vídeos que no te perdas ninguna notificación de los próximos que no te perdas ninguna notificación de